Música Hoy vamos a aprender a usar el craquelador de Artística D. Son dos componentes, vos podes hacer el ecoupage y después podes craquelar arriba. Y a la vez podes usar pátina lacera o betún de judea para resaltar la grieta que hace el craquelador. Vamos a usarlo, así ves cómo se hace. Hola, ¿te acuerdas que te conté del craquelador de dos componentes? Mirá, fíjate acá en este macetero. Acá está puesto el componente 1 y el componente 2. Mirá la grieta que hizo el producto, ¿sí? Fíjate, mirá de este lado. En los bordes es más chico y en el medio es un poco más grande. Yo para realzar esta grieta, lo que tengo que hacer, si quiero, ¿sí? Puedo pasar o pátina lacera o betún de judea. En este caso, yo pasé el betún de judea. Pero antes hice un decoupage. Entonces, con el craquelador de dos componentes, vos ves el decoupage o la foto que hayas pegado. Fíjate, este que grieta más grande. Y de este lado, que está el decoupage hecho, la grieta es un poco más chica. Eso depende del componente 2, qué cantidad le hayas puesto. A mayor cantidad del componente 2, más grande va a ser la grieta, a menor cantidad, más chiquita. Ahora te voy a mostrar un florero que está terminado y tiene patina a la cera dorada. Mirá. Lo pinté todo de rojo y después puse el craquelador. Y fíjate, grieta grande, grieta chica. Porque voy jugando, depende la cantidad de producto que ponga. Mirá de este lado, qué chiquita que es la grieta. Bueno, espero que realices y me mandes videos o fotos. Y nos vamos hablando y nos vamos contando las experiencias que vamos teniendo con el producto de ADE. ¡Gracias!